Hola, soy Rosy Baraya, estudiante de Historia, tengo 24 años, egresé en la Universidad Nacional de Río Cuarto como profesora y licenciada en Historia y en esta oportunidad vamos a hablar en torno a los 40 años de democracia, puntualmente en torno al accionar de los jóvenes en esta conquista histórica. Hablar de democracia implica hablar de un sistema político, de una forma de gobierno, en el cual lo que prima son justamente los derechos, el respeto por las libertades, el respeto por las diversidades. Considero que vivir en democracia es el mejor sistema político que hemos tenido en la Argentina históricamente y de ahí la significancia y la importancia de construir de una manera conjunta democracia todos los días. Soy consciente de que hoy por hoy, en la actualidad, estamos atravesando un contexto histórico difícil, complejo en lo económico, en lo político, en lo social, pero también que estamos atravesando una temporalidad dotada de un gran simbolismo. En este 2023, puntualmente el 10 de diciembre, vamos a estar celebrando los 40 años de democracia, ininterrumpida, es decir, cuatro décadas de democracia en Argentina y creo que es la oportunidad perfecta, el momento oportuno para renovar nuestro compromiso con la democracia, defender la democracia, proteger la democracia y reivindicarla día a día. Yo creo que por ahí, aquellos también que nacimos contemporáneamente a los sucesos ocurridos en el país, damos a la democracia como algo dado, algo que ya está hecho, algo por sentado y no conseguimos que en realidad la democracia es un proceso que se construye día a día, es decir, es algo en construcción, en permanente construcción y que implica el accionar conjunto de todos los ciudadanos. En tal sentido, como te digo, al darlo por hecho, no visualizamos, no vislumbramos que en realidad en Argentina no siempre tuvimos democracia, al contrario, si nos retomamos al siglo XX en Argentina, en el país, lo que vemos es un escenario que estuvo atravesado históricamente por diferentes golpes de Estado, en el cual la democracia justamente se vio interrumpida. La ola de golpes de Estado inició en 1930 con el golpe de Estado comandado por Uriburu, luego posteriormente en el año 1943 nuevamente tenemos un golpe de Estado, en el año 1955 nuevamente otro golpe de Estado con la autodenominada Revolución Libertadora que derroca el gobierno de Juan Domingo Perón, en el año 62 nuevamente otro golpe de Estado para llegar hacia el año 66 con la autodenominada Revolución Argentina y culminar con el último golpe de Estado que acontece el 24 de marzo de 1976 y que se autodenominó Proceso Reorganización Nacional y que es nacional e internacionalmente conocido por la vulneración de derechos que él mismo implicó, por un plan sistemático de terrorismo de Estado, porque cuando uno se remite al golpe de Estado del 24 de marzo, de lo que habla es de un terrorismo de Estado, de un plan sistemático que implicó represión y violencia estatal en sus diferentes formas, en sus diferentes vertientes. Y que fue un terrorismo que se llevó a 30.000 compañeros que se encuentran desaparecidos. Por eso en este marco tan complejo, tan convulso, el 10 de diciembre de 1983 se comprende claramente la importancia de esta fecha. Es decir, luego de haber vivido todos estos acontecimientos históricos, volvía la democracia al país. Teníamos el retorno democrático al país, con, en este caso, con la presidencia de Raúl Alfonsín. A pesar de todas las divergencias que tenemos hoy en día, hay un factor común que une a todos, que es el rol de los jóvenes. Reivindicar la acción de los jóvenes. Comprender a las juventudes como un eslabón activo en la historia, como un eslabón transformador, sin el cual no se podría pensar un futuro posible. Históricamente, remontándome un poco más atrás tal vez, no podría estar hablándoles acá con ustedes si no se hubiera creado la FUBA, la Federación Universitaria. Si en el 1918 no hubiéramos tenido la Reforma Universitaria, que buscaba esta democratización del sistema universitario. También destaca, por supuesto, en 1953 la creación de la UES, todo el accionar que se desarrolló posteriormente con la UES. Y en realidad la juventud siempre fue un eslabón activo, siempre fueron protagonistas de la historia. En el caso de los golpes de Estado, tuvo la particularidad de que siempre fueron los primeros que se sedimentaron frente al golpe, que se posicionaron frente a la proscripción del peronismo, fueron los primeros en pedir el levantamiento de esta proscripción. Y lo mismo ocurrió con los golpes de Estado, como te decía, con la intervención, puntualmente con el último, con la última dictadura cívico-militar. Yo creo que a partir del año 83, a partir del retorno democrático, los jóvenes se fueron consolidando como sujetos activos en la historia. Sujetos activos en las luchas políticas y en las luchas sociales. A partir del 83, vemos la participación activa, vemos la vuelta de los centros de estudiantes, la participación de los jóvenes en la escena pública, en diferentes vertientes, ¿no? Con el retorno a la democracia, en estos 40 años que estamos construyendo democracia, sin los jóvenes no hubiera sido posible. En el caso de Argentina, fundamentalmente cuando se crea la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, cuando se llevan adelante los juicios a las juntas militares, eso fue un accionar que movilizó mucho a los jóvenes, que se movilizaron y que a partir de ese momento adoptaron los derechos humanos como una bandera, una bandera para defender, una bandera para reivindicar. Eso se ve históricamente, por ejemplo, en 1985, cuando la participación de la juventud en las marchas que se realizaron por los juicios fue multitudinaria y también se continúa viendo en la actualidad, en el presente que vivimos, en el cual los jóvenes son grandes componentes en la construcción de la memoria, de la verdad y de la justicia. Llevan esa bandera, ese emblema y de lo que es la defensa de los derechos humanos. En la década del 90, frente a las políticas neoliberales, también fueron los jóvenes los primeros en movilizarse frente a todo este tipo de políticas, en la calle, en diferentes escenas, pero siempre en el escenario público. Frente a la crisis del 2002, frente al estallido social, los jóvenes participaron, también se vieron fuertemente reprimidos por este estallido social y participaron de manera activa, siempre defendiendo los derechos. Yo siempre digo que las juventudes, las juventudes más bien, tienen una característica particular y es esto de no quedarse en el molde, de ir adoptando diferentes banderas e ir luchando por las diferentes disputas que se dan en la escena pública. Hoy por hoy lo vemos en las grandes marchas multitudinarias por los derechos humanos, por ejemplo, el 24 de marzo. Lo vemos el 16 de septiembre, cuando conmemoramos lo que fue la noche de los lápices, que es un emblema de lo que fue el accionar de la juventud a lo largo y en el transcurso de la historia. Y lo vemos en diferentes momentos de la agenda pública. Digo, lo vemos en las diferentes agrupaciones estudiantiles, de nivel secundario, universitarias, en las agrupaciones de tipo barrial, en otras agrupaciones territoriales, en las diferentes intervenciones de tipo artístico, cultural, pero siempre manifestándose. En el marco también de lo que son estos 40 años de democracia, también destacar el nacimiento de agrupaciones juveniles, por ejemplo, hijos, que es un organismo de derechos humanos que juega un lugar fundamental en nuestra historia. ¡Suscríbete al canal! que hay un gran desinterés frente a la política tradicional que te dicen bueno, pero esto viene de hace un montón de tiempo, es obsoleto. Yo creo que hay que llegar con propuestas innovadoras, con ideas claras y con ideas concretas. Y con ideas honestas. Yo creo que los estudiantes y las juventudes en general lo que quieren es esto, que sean propuestas claras, concretas, que sean honestas y también que se escuche a las juventudes, a los jóvenes en general. Porque a veces sucede también que se manifiestan, se movilizan y que no son escuchados. Entonces algunos jóvenes dicen bueno, ¿para qué me voy a movilizar si no escuchan lo que yo tengo que decir? Así que yo creo que esa también es una forma de generar espacios en los cuales los jóvenes podamos participar activamente brindando nuestras perspectivas, nuestras posturas, en los cuales se nos permita posicionarnos como sujetos transformadores también de la historia. y no relegados a este lugar en el cual miramos todo pero desde afuera, desde otra perspectiva. Podríamos pensar una Argentina por fuera de nuestros derechos, por fuera de los derechos laborales, por fuera de los derechos estudiantiles, por fuera de una educación que sea pública, gratuita. Yo creo que es mirar todo lo que hemos conseguido en estos 40 años de democracia, mirar las conquistas actuales en las cuales hemos participado porque grandes derechos se han ampliado de diferentes colectivos que antes eran minoría. Bueno, hoy, por supuesto que hay mucho trabajo por hacer pero hoy esos derechos se han ampliado. Por ejemplo, la cuestión de la identidad de género, el cupo laboral trans, el matrimonio igualitario, hay muchas cosas en las cuales hemos avanzado. Entonces, yo creo que es hacer un balance. ¿Qué cosas podríamos hacer en democracia y qué cosas no podríamos hacer en democracia? Y si hacemos ese balance, esta perspectiva lo que vemos es que en realidad ninguna de nuestras actividades cotidianas podrían ser realizadas si no primara un sistema democrático que se encargara de defender nuestros derechos. Que creo que la mejor forma de construir democracia es yendo a votar, yendo a las urnas a votar. A veces se escucha mucho no, yo no voto, no me interesa la política y eso es una forma también de accionar en el escenario político. Así que si queremos cambiar, si queremos mejorar las cosas, no hay mejor manera que acercándonos y votando. Desde mi condición, ahora ya graduada, siendo licenciada en historia, lo único que les puedo decir es invitarlos a esta lucha colectiva y a continuar construyendo la democracia juntos y consiguiendo la sociedad como una integralidad, ¿no? Como un cuerpo y como un todo. Así que bueno, la lucha sigue, continúa y seguramente vamos a estar celebrando más y mejor democracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!